¿Qué es la proyección del Ministerio de Economía y Finanzas? ¿Qué es la proyección del Ministerio de Economía y Finanzas? ¿Qué es la proyección del Ministerio de Economía y Finanzas? ¿Qué es la proyección del Ministerio de Economía y Finanzas? ¿Qué es la proyección del Ministerio de Economía y Finanzas? ¿Qué es la proyección del Ministerio de Economía y Finanzas? ¿Qué es la proyección del Ministerio de Economía y Finanzas? ¿Qué es la proyección del Ministerio de Economía y Finanzas? ¿Qué es la proyección del Ministerio de Economía y Finanzas? La pobreza se lucha todos los días, no se lucha de acá a cuatro años, se lucha hoy. Porque hoy hay chicos con anemia, hay chicos que no van al colegio, hay chicos que tienen problemas de educación. Y se han perdido 220 millones de soles en renta. Todo ello pone en riesgo el bienestar de miles de familias, especialmente en zonas muy aisladas de nuestro país. Quienes hemos viajado por la sierra, yo desde mi niñez y toda mi vida, sabemos pues las carencias que existen en todas esas zonas. Muy fácil es hablar pues de San Isidro, Miraflorio, donde seguramente nos movemos mucho de nosotros. Pero qué difícil es estar allá. Y allá donde el diablo perdió el poncho, allá donde hay peruanos que están sufriendo, no hay derecho de que no se esté generando ese bienestar. Urge contar con autoridades capaces de generar espacios de diálogo para la prevención y gestión oportuna de los conflictos. Así como garantizar el respeto y el Estado de Derecho, pilar fundamental de toda democracia. Insisto, la cuestión de democracia no es un tema de izquierdas o derechas. Es un tema de sostenibilidad del país y en ese sentido tenemos que exigir que hayan las condiciones para que eso se dé. Tenemos una importante cartera de proyectos mineros. De acuerdo al Ministerio de Energía y Minas, no sé por qué ha habido este cambio. Esta mañana hemos amanecido ya sin viceministro de Minas. Todos los días es una cosa... Uno decía pues ya la estabilidad está viniendo, el Ministerio de Energía y Minas no sé qué cosa habrá pasado. Pero en fin, esperemos que sea para mejor. El Perú produce hoy día 2.3, 2.5 millones de toneladas de cobre. Chile está cerca de 6 millones de toneladas de cobre. El presidente Alan García solía decir que el objetivo era ganarle a Chile. Pero ganarle en producción, que a los dos nos vaya bien. No, no ganarle a la mala con resentimientos absurdos. No, no. De eso se trata. De que podamos producir más y que quién sabe podamos tener un futuro común, que podamos industrializar toda esa producción tan importante. Pero la minería también genera más del 10% de todo lo que se produce en el producto, en el producto bruto interno. Más del 16%, 17% de la inversión privada. Más del 60% de las exportaciones. El otro día le escuché a Raúl Yacos decir que estábamos cerca del 70%. Seguramente con los precios del cobre ha subido eso. Pero es impactante. Eso permite que podamos importar una computadora como esta, los teléfonos que utilizamos. En fin, todos los bienes de capital que tanto se necesitan en nuestro país. 19% de los tributos empresariales. Y algo que muy poca gente menciona. Más del 50% del consumo eléctrico en el Perú se lo lleva a la minería. Eso significa que toda la industria eléctrica del Perú se justifica por el consumo que tiene la industria minera. Y estamos hablando nuevamente de la minería responsable, la minería formal. No estamos hablando de la minería informal, que es otro tema y que por supuesto hay que atacar de alguna otra manera. La minería tiene también un círculo virtuoso en cuanto a los beneficios que se generan. La dinamiza la economía porque genera esos puestos de trabajo de los que hablaba. Porque compra servicios, compra productos locales que son tan importantes y que le dan vida después de la mina. La minería desarrolla infraestructura, lo decía antes, cuántas carreteras, cuánta electrificación, cuántas comunicaciones se pueden publicar, colegios, hospitales. Eso contribuye al desarrollo de esas zonas tan aisladas de nuestro país. Y por supuesto, para aquellos antimineros que dicen que no pagamos impuestos, es un absurdo. Porque si es que ustedes se ponen a pensar solamente en una cuestión elemental. Toda la producción o se vende en el mercado local o pasa por aduanas. ¿Quién puede evadir impuestos en la industria minera formal? Es una cuestión elemental, no es una cuestión de genio. Pero no faltan pues los antimineros como el señor Franke y compañía que dicen que tienen que pagar más impuestos. Yo no tengo problema de mencionar algunos nombres porque creo que ya hemos polemizado además con ellos en otras oportunidades. Y seguiremos polemizando porque no nos vamos a quedar callados porque sabemos que tenemos la razón. La minería contribuye con el cano minero, contribuye con las regalías, contribuye con el impuesto a la renta. Que sea mal utilizado y ahora a portas de las elecciones regionales, pues tenemos que elegir bien. Los peruanos tenemos que elegir bien que queremos que ese bienestar llegue a estas poblaciones. Y todo esto facilita el desarrollo sostenible de nuestro país, generando una gestión ambiental adecuada, mejorando la productividad y con proyectos de desarrollo que son tan importantes. Lo que es concreto es que todos, las autoridades, las empresas, la sociedad en su conjunto, debemos mantener un diálogo constructivo y respetando la ley y el Estado de Derecho. Y en eso creo que podemos apoyarnos mutuamente entre Perú y Chile. Muchísimas gracias. 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 Gracias.